Las alergias son reacciones inmunitarias a sustancias normalmente inofensivas llamadas alérgenos, y pueden estar influenciadas tanto por los genes como por el medio ambiente. Los síntomas varían según la parte del cuerpo expuesta al alergeno, y pueden incluir congestión nasal, erupciones cutáneas, o reacciones graves como la anafilaxia, según señala MedlinePlus. El diagnóstico se realiza a través de pruebas cutáneas y de sangre, mientras que el tratamiento incluye antihistamínicos, corticoesteroides, y en casos severos, inmunoterapia. Evitar los alérgenos y recibir tratamiento adecuado puede prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas.